el individuo que tiene suficiente comprensión del principio activo de su ser divino puede rodearse apoderarse y hacer uso de un poder el cual él o ella según el caso puede calificar de la manera que se le antoje pero hay de aquel individuo que lo califique y emplee destructivamente si alguno tuviera la temeridad de hacerlo se encontraría con su propia destrucción pero aquellos que construyen y califican con sabiduría con el amor grande de dios y con poder constructivo se encontrarán moviéndose en un mundo que no podrá ser tocado por la ignorancia humana ha llegado el periodo en que aquellos que han logrado cierto grado de comprensión deben crear aplicar y usar este maravilloso poder cada creación que es acción autoconsciente tiene este círculo de fuerza rodeándolo con toda naturalidad pero hasta cierto grado su fuerza está descontrolada y por consiguiente disipada después de unos meses de actividad creadora y consciente de practicar y recibir este poder hay que tener mucho cuidado al dirigir esta fuerza que no sea en ninguna otra forma que la del amor divino en los principios de la individualización de la humanidad cada uno estaba naturalmente rodeado de este círculo mágico pero a medida que su conciencia iba descendiendo se hacían rasgaduras en el gran círculo de fuerza causando filtraciones hasta que desapareció el círculo no fue una creación consciente de la humanidad era un círculo natural envolvente por su estado puro de conciencia ahora todos tenemos que ponernos a la obra consciente y sin titubeos crear este círculo de poder en contorno a sí mismos visualizando lo perfecto sin quebraduras en su construcción así será posible conscientemente acercarnos a esta divinidad y allí recibir sabiduría amor y luz sin límites como también aprender la aplicación de las leyes sencillas por medio de las cuales todo poder ser creador es posible mirando siempre y sin jamás olvidar su propio ser superior creador de su individualización cuando veas a una persona próspera y que irradia felicidad aquel más adelantado o adelantada no es sino un poco más del ser divino en acción en este reconocimiento vas a comprender que puede sentir el yo soy aquí y yo soy allá puesto que no hay sino un solo ser divino en todas partes cuando el estudiante por fin comprenda que aquella persona que considera maestro que ha conseguido todo lo bueno tangible intangible no es otra cosa que su propia conciencia más adelantada entonces va a sentir las grandes posibilidades a su alcance sentirá a su propio yo soy y que en realidad no hay diferencia porque todos somos uno solo pero hasta que no se llega a este estado de conciencia si hay diferencia porque el individuo es casi seguro que sentirá una división del ser único cosa que no es posible sino en la ignorancia de la actividad externa mental cuando se piensa en esa expresión exterior deben todo un momento recordar que es la actividad externa de la inteligencia única guardándose así el mismo contra la división en su propia conciencia de este magno y único poder divino centrado en él de nuevo debo recordarte que este gran poder ilimitado de dios no puede introducirse en tu uso exterior sino por virtud de tu propia invitación no hay sino una sola clase de invitación que pueda hacer que fluya y es tu sentimiento profundo de amor y devoción cuando se haya generado el círculo en contorno a sí mismo no hay otro poder que lo pueda penetrar sino el amor divino es sólo tu conciencia de amor divino lo que puede penetrarlo y a través del cual la deidad retoma su gran derrame el alma que posee suficiente fuerza para vestirse de su armadura de amor divino y avanzar no encontrará obstrucción alguna pues no hay nada entre su presente conciencia y esa esfera de magna trascendencia interna que obstruya el acercamiento del amor divino cuando tú hayas mirado y tocado dentro de este círculo interno vas a comprender la presente expresión del amor divino una vez que uno hace conciencia de estas grandes esferas a las cuales uno puede llegar se encuentra sin temor alcanzando más y más profundamente la radiación interior de ese gran eje inteligente del cual han procedido toda creación y todos los mundos hay entre ustedes almas que comprenderán esto y que pueden usarlo para gran bendición propia y de los demás comprenderán que la presencia que late en cada corazón es dios que la esencia que surge para vitalizar la forma exterior es dios en acción que la actividad que hace circular la sangre por todo el cuerpo es dios entonces pon atención a lo siguiente no ves qué gran error es hundirse en la ignorancia del ser exterior y sentir dolor molestias perturbaciones todo creado por la ignorancia y no puede haber sino una presencia una inteligencia un poder que es dios actuando en la mente y el cuerpo ves ahora cuán poderosa es esta consciencia dentro de ti que puede soltar el pleno reconocimiento de la grande y pura actividad de dios a la mente y el cuerpo debes captar el poder y la sencillez de tu propio ser interno actuando en ti mismo vuélvete constantemente hacia él ámalo alábalo ordénale que surja en cada célula del cuerpo en cada necesidad de la actividad externa en el hogar con los negocios y todo lo demás cuando tu deseo se proyecte revestido en la presencia poder e inteligencia de dios no puede fallar tiene que traer aquello que tú necesitas o deseas ya que el deseo no es sino una actividad menor que un decreto y el decreto es el reconocimiento del deseo cumplido yo te aseguro que no debes jamás tener ningún temor respecto al uso de este gran poder si lo usas mal generarás inarmonía si lo usas constructivamente te traerá tales bendiciones que no puedes sino vivir alabando y dando gracias debes dirigir conscientemente y adecuadamente este poder recuerda el pensamiento y el sentimiento son el poder creador de dios en acción cuán fácil es causar la perfección del cuerpo exterior entero y que cada órgano recobre su actividad normal y perfecta a su debido tiempo la ciencia ha comprobado que la forma exterior y el cuerpo interior pueden renovarse completamente de manera pues por medio de la aplicación de la ley verdadera del ser dirigiendo adecuadamente los pensamientos y sentimientos esta es la puerta abierta de dios ante ti que ninguno puede cerrar sino tú que nadie puede obstruir ni interferir usa valientemente tu dominio y poder divino y se libre no puedes mantener esta libertad perfecta sino por medio del conocimiento consciente y aplicado te voy a dar un secreto que si fuera comprendido por el individuo iracundo o discordante esto lo arrancaría de esa actividad destructiva la persona iracunda condenadora condenadora que envía pensamientos y palabras destructivas hacia otra recibe de vuelta la cualidad negativa con que cargó sus sentimientos palabras y pensamientos en cambio la otra si está estabilizada en su poder divino recibe la energía que le haga falta calificándola he aquí un punto vital que debe comprenderse cuando uno conscientemente busca alcanzar el círculo interior de dios hace de su expresión y actividad exterior un canal incesante para el flujo de la esencia pura que le viene de la divinidad aquel que está tratando de alcanzar el interior llega a ser un manantial continuo y la propia radiación es una bendición para la raza humana así han habido aquellos altruistas mensajeros de dios a través de los cuales es derramada para la bendición de los que no comprenden la presencia elevadora de esa energía fluyente a medida que se mantiene firme la conciencia y a medida que se aumenta mayor poder se adquiere y al final toda obstrucción es eliminada y se proyecta íntegra la fuerza para ser utilizada el poder divino fluyendo va directamente al canal de conciencia más receptivo y allí se amontona esperando la oportunidad de manifestarse más y más así la persona de la luz aparte de su actividad en dispensar la verdad se convierte como quien dice en un pozo artesiano de cuyas profundidades fluye esta magna esencia de dios no importa lo que hayan cometido en errores dios jamás critica ni condena sino que en cada tropiezo dice dulce y amorosamente levántate hijo y comienza de nuevo continúa ensayando hasta que lo logres la verdadera victoria y la libertad de tu dominio divino siempre cuando uno se hace consciente de haber cometido un error el primer acto debe ser invocar la ley del perdón y pedir fuerza y sabiduría para no repetir el error una segunda vez dios todo amor tiene una infinita paciencia y no importa el número de nuestros errores siempre se puede decir elévate y sube al padre usa la siguiente afirmación como un decreto general ya que el poder sostenedor está en todo lo que existe yo soy aquí y yo soy allí decrétalo en todo lo que quieras lograr es un estupendo decreto para usar la única actividad y para elevarse por encima de la conciencia de separación yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee el fuego creador que yo soy es la llama de dios su presencia maestra está anclada en el corazón de todos los hijos de dios aunque en algunos no es sino una chispa sin embargo al tratarla correctamente esa chispa puede convertirse en un gran fuego creador esta magna presencia en sus actividades múltiples es la actividad omnipresente que todos pueden usar sin limitación solamente si pudieran quitar de su conciencia aquello que no es sino apariencia y que los ha atado a través de años sin fin no es una promesa vana que aquellos que buscan la luz recibirán este dominio cuando atravesamos un bosque sabemos que podemos regresar por el mismo sendero pero la decisión es nuestra así mismo después de centenares de años buscando poder y autoridad en lo exterior encontramos que mañana habrá desaparecido como si estuviera sobre arena movediza por la aceptación gozosa de tu dominio divino puedes pisar firmemente la base segura de la roca de la verdad que es dios mismo y de la cual ningún disturbio exterior puede jamás tocarla una vez que tú la hayas aprendido por experiencia propia cuando tengas consigo mismo y con dios la presencia yo soy sentirás esa magna luz y radiación del gran ser divino y encontrarás que con poco esfuerzo e inteligencia se convierte en poder fuerza y seguridad asidos a esa roca de la verdad que es una de estas grandes joyas del reino de dios y esta luz deslumbradora te envolverá mantente asido a este poder que late en tu corazón cuya vida fluye a través de tus venas cuya energía se derrama en tu mente puedes calificarla y bendecirla para que te perfeccione o te haga imperfecto recuerda que al no invocar esta magna presencia quedarás abierto a enarmonías y desórdenes tienes que darte el tiempo suficiente para lograr el pleno reconocimiento a este gran poder y entregarle toda la actividad de tu vida no te impacientes porque las cosas no se compongan tan rápidamente como a ti te gustaría ellas funcionan de acuerdo con la velocidad de tu propia aceptación y la intensidad de tus sentimientos esta gran energía que surge a través de tu cuerpo y tu mente es la pura energía de dios la gran presencia yo soy si tus pensamientos son mantenidos gozosamente en tu ser divino como origen de tu ser y tu vida esa energía pura actuará sin cesar e incontaminada pero si tú permites consciente o inconscientemente que tu pensamiento comience a infestarse con la discordia que a menudo lo rodea tú mismo le cambias el color y la calidad de esta energía radiante y pura ella está obligada a actuar y tú eres el que dicta cómo ha de comportarse hacia ti no creas jamás que tú puedes escapar de este hecho sencillo es una ley mutable y ningún ser humano puede cambiarla debes comprender y mantener esta actitud si deseas hacer progresos continuos por más que duden teman y se rebelen ante la autocorrección ella es la puerta abierta a su propia gran iluminación y libertad de toda la limitación humana exterior hay muchos que cuando llegan a un cierto grado de comprensión los resultados de sus actividades purificadoras les son revelados y enfrentándose a los muchos errores cometidos y que hay que corregir se desconsuelan criticándose y condenándose ellos mismos y adiós este es otro gran error todo aquello que les es revelado para ser corregido debe alegrarles grandemente puesto que es una oportunidad para adelantar corrigiéndose errores que antes estaban ocultos conociendo que dios es el poder de pensar saben que tienen dentro el poder de corregirse y deben poner manos a la obra la vida de dios que les late en el pecho es prueba suficiente de que poseen la inteligencia y el poder de dios con que disolver y consumir todos los errores y creaciones discordantes que han fabricado en su contorno consciente o inconscientemente y pueden decretar a estas creaciones indeseables yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error pasado y presente su causa y su núcleo y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable es extraño pero parece que muchas personas tienen dificultades para anclarse en el reconocimiento del poder ilimitado que manejan cuando pronuncian yo soy cuando hasta el intelecto que es sólo la actividad externa sabe esto debe intensificarse con todo el empeño sintiendo intensamente la verdad de ello y entonces encontrarán gran rapidez y poder adicional al usarlo yo te digo querida querido que ha llegado el momento en el que puedas usar este poder con gran autoridad para desatarte de las cadenas de limitación que te han aprisionado por tanto tiempo invoca su ayuda en el avivamiento de este poder creador lo cual trae resultados inimaginables cuando tú hablas en el nombre poder y autoridad del gran yo soy estás soltando energías y límites para que se cumplan tus deseos porque entonces seguir permitiendo que la duda y el temor te acosen cuando yo soy es la puerta abierta de la opulencia de dios esperando para derramarse en salud bendiciones y prosperidad atrévete a hacer a sentir y a utilizar esta magna autoridad dios en cada uno no te das cuenta de que puedes manifestar la perfección tomando la determinación de afirmar con suficiente intensidad yo soy la inmensa energía que fluye que renueva que llena cada célula de mi mente y mi cuerpo ya en este mismo momento no ves que tú puedes disipar cualquier disturbio de tu mente o cuerpo y permitir que esa pura magna energía haga su labor sin influencia sin ser afectada o colorida por elemento alguno de tu propio pensamiento si tú puedes renovar un nervio un órgano construir cualquier miembro de tu cuerpo a su original perfección casi inmediatamente porque no sentirlo y utilizarlo y a medida que experimente los resultados admirables asombrosos tu fe y con confianza saltarán a efectuar su perfecta actividad y tu mente adquirirá toda la confianza necesaria en esta gran presencia y poder y su uso omnipresente e ilimitado cuando parezca haber una falla de energía decaimiento temor o duda planta te alegre y seguro con determinación y declara yo soy la magna presencia de esta energía alerta y radiante que surge a través de mi mente y mi cuerpo disolviendo todo lo que sea diferente a ella misma yo me planto para siempre en esta alerta y radiante energía y gozo para siempre tú puedes pasar esta energía pura por tu mente y tu cuerpo en mi memoria no existe un momento en que haya habido tanta asistencia al alcance y tú debes aprovecharlo con intenso gozo al principio si no sientes ninguna fuerza pasar a través de ti de ninguna manera creas que no ha recibido esta gran energía ya que tú la has ordenado con la autoridad de dios yo soy a que fluya por tu mente y tu cuerpo lo mismo se puede hacer por los negocios o asuntos que no estén manifestando todo el orden y armonía que se desee puedes ponerte de pie porque esto te hace sentir la autoridad e invocar a tu gran presencia yo soy y mandarla al mundo de tus negocios ordénale que consuma todo lo que no sea igual a ella misma y que lo reemplace con la perfección de dios que yo soy ordénale que se mantenga a sí misma que manifieste su autoridad incesante y que limpia tu mundo de toda cosa discordante declara yo soy la suprema autoridad dios en acción no es necesario ponerse tenso ni tampoco permitir que el cuerpo se ponga tenso solo debes subir en la suprema y dignidad de nuestra autoridad divina y limpiar todo lo que necesite ser limpio al hacer esto no es necesario hablar con voz fuerte sino con voz baja pero con tono de maestría declara yo soy dueño de mi propio mundo yo soy la victoriosa inteligencia que lo gobierna yo ordeno a esta gran radiante inteligente energía de dios que entre a mi mundo le ordeno que me traiga la opulencia de dios hecha visible a mis manos y para mi uso le ordeno que cree toda la perfección yo soy la presencia maestra que ha alcanzado su plena estatura yo hablo y ordeno con autoridad se pueden disolver los errores cometidos y recrear inmediatamente la perfección que se desea saber que es auto sostenida siempre que no se mezcle con actividades destructivas del pensamiento y el sentimiento debes sentir que eres la única autoridad en tu mundo no temas jamás y no tengas intención de dañar a alguien tampoco importa lo que digan los demás o cuánto intenten ellos interrumpirte con sus dudas temores y limitaciones tú eres la suprema autoridad en tu mundo debes afirmar con certeza yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío que es invencible que repele todo elemento discordante que intenta entrar a molestarme yo soy la perfección de mi mundo y esta es auto sostenida atrévete usa esta autoridad de dios que se expresa en el yo soy de todo cuanto existe decreta yo soy la presencia visible de aquellos llamados maestros que deseo ver aparecer aquí ante mí y cuya asistencia invoco ha llegado el punto en que puedes hacer desaparecer toda discordia de tu mente llena tu mente con esta esencia de poder pura y ninguna discordia podrá entrar mientras tú la mantengas llena con esta presencia te repito que tú eres la autoridad en tu mundo y si tu pensamiento está lleno de esta esencia no puede tocarlo ni siquiera ninguna discordia vamos a tomar esta autoridad y la vamos a usar vamos a limpiar toda discordia y vamos a declarar sin vacilación alguna yo soy la supremacía a donde quiera que yo me dirija yo soy dios en acción sabemos pues que yo soy está presente en todas partes y cuando la conciencia se apodere de esta expansión la energía se lanza a actuar en todas partes tanto en las células del cuerpo mundial como en las células individuales debemos darnos cuenta de que la presencia activa de dios todopoderoso está presente en todas partes que no hay la más diminuta porción en que esté ausente que esta presencia activa liga a toda la creación humana y consume al instante todo lo inarmonioso o indeseable y que lo único que la detiene es el libre albedrío del individuo a través de su ignorancia y su propia creencia a través del yo soy la divina sabiduría actúa repeliendo todo lo que no deba entrar en el sistema la omnipresente sabiduría a través de nuestra acción consciente siempre nos está insinuando el no aceptar nada de aquello que nuestros sentimientos pensamientos o alimentos pudiera perturbar nuestra actividad armoniosa las corrientes de energía pura están siempre fluyendo por todas partes nuestras actividades exteriores siempre deben estar receptivas a estas corrientes de vida que son energía pura y que siempre están fluyendo en la atmósfera de la tierra es verdad que donde las condiciones son demasiado densas para que esta energía las penetre ella la rodea por encima y por debajo y sigue su camino las tremendas corrientes sanadoras son dirigidas conscientemente a través de la atmósfera de la tierra estas como comprenderás son la energía de dios en acción y naturalmente auto sostenida la conciencia individual de esta presencia te permitirá contactar estos rayos en cualquier momento para que un individuo se abstenga de algo conscientemente tiene que sentir que hay algo más fuerte que merezca anclarse en ello a medida que los estudiantes se hacen conscientes de esto les viene la fuerza y la confianza para dar el paso aquellos que vienen a tu casa merecen la protección divina que a ti te gusta darles yo sugiero que una vez por día cargues la atmósfera de tu casa con pura energía positiva creativa o sea con la presencia de dios para que no entren en tu casa ni comida ni presencias indeseables envuelve a tus visitas en el manto de la presencia yo soy pero no fuerces estas cosas en personas que no las hayan pedido cuando tú dices yo soy reconoces el poder que destruye toda barrera y oposición el ser humano es como un león muerto de hambre en la selva rompería cualquier cosa para obtener la comida la conciencia rompería en pedazos a su mejor amigo para salirse con las suyas si tienes conciencia de tu yo soy en tu conciencia exterior y te llevas esta conciencia cuando entres a otros planos es una presencia sostenedora increíble hay un momento en la experiencia de nuestra vida en la cual tenemos necesidad de uso y reconocimiento consciente de la frase yo soy la presencia de dios en acción cuando tú tengas esa conciencia y la lleves voluntariamente a través del velo del sueño tu alma fuera del cuerpo actúa con poderes ilimitados suponiendo que en el estado de vigilia tenga necesidad de algo antes de dormirte puedes muy bien expresar lo siguiente a través del magno poder e inteligencia que yo soy mientras mi cuerpo duerme hago el contacto necesario que me cumplirá abundantemente este requerimiento no importa cuál sea debes conocer que esta actividad autosostenida no puede fallar en absoluto y que es una forma grandiosa de poner en movimiento a la presencia yo soy ya que cualquier cosa que el yo soy ordene mientras el cuerpo duerma tiene que ser obedecido cuando se tiene conciencia espiritual y se va a cualquier ambiente donde exista peligro debe hacerse un tratamiento rápido para su propia protección ya que mientras uno no haya ascendido el cuerpo tiene tendencia de contactar el pensamiento exterior de la humanidad si sube una montaña debía ser un trabajo protector consistente en afirmaciones protectoras si mantiene siempre esa labor protectora puede muy bien evitar la destrucción de terceros por ejemplo dios es el poder omnipotente protegiendo y dirigiendo este avión barco tren o carro de manera que se mueva en una zona absolutamente a salvo en el camino tienes que estar en acción consciente todo el tiempo habrá quienes piensen que esto significa temor pero no es así por el contrario es el reconocimiento del poder protector omnipresente dios todo lo ve y todo lo conoce evitará contactos indeseables cuando tú digas dios está manejando este vehículo la vista divina va adelante mirando las distancias metros y kilómetros y vendrá el impulso de salir a vías libres de interrupciones de tráfico nuestro paso será sin obstrucción de ninguna clase hay dos motivos que causan discordia el primero enfadarse y el segundo no hacer el trabajo protector cada vez que hacemos algo con actitud positiva y dinámica el exterior va adquiriendo más confianza más fe y no puede fallar otra forma de protegerse diciendo yo soy el anillo o el círculo protector alrededor mío ese poder se forma al instante y es impenetrable e invulnerable a toda cosa negativa date cuenta de que cuando tú dices yo soy lo que quiera que tú ordenes es todopoderoso e instantáneamente cumplido no puedes usar la presencia yo soy sin que logres actividad instantánea repite a menudo yo soy la inteligencia protectora omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo esto es instantáneamente cumplido y en acción porque has dicho yo soy el yo soy que está en todas partes presente está en este punto haciendo el trabajo en ese momento esta es la forma como pones en acción la todopoderosa presencia yo soy por los medios más directos ella es todo en todos y recuérdale a tu conciencia exterior que cuando tú dices yo soy has puesto en función todos los atributos de la divinidad está ya en un punto en que debes ver actividad instantánea cuando tú dices yo soy en cualquier condición significa que se está efectuando una acción instantánea por el poder más grande del universo en el mismo momento en que te haces consciente de que el yo soy es la plena actividad de dios y que contiene todos los atributos de dios entras en pleno uso de ese magno poder di a menudo yo soy la presencia que produce este hogar maestro cuando tú dices yo soy la ascensión de este cuerpo físico ahora has aceptado y entrado en esa acción en el mismo instante cuando estás luchando por adquirir luz en acción ilimitada estás esforzándote por lograr la cosa más grande que existe en el mundo llena tu mundo con la presencia yo soy y cuando lo hagas siente que lo estás haciendo conscientemente si tú dices en conciencia yo soy la perfecta actividad de cada órgano y célula de mi cuerpo tiene que manifestarse sólo tienes que estar consciente de esto y se hará usa a menudo yo soy la perfecta salud manifestada ahora en cada órgano de mi cuerpo con tu confianza en tu yo soy no puedes decir por ejemplo yo soy la perfecta actividad inteligente en este cuerpo y al mismo tiempo estar pensando en que estás enfermo o no puedes estar mejor dudar para limpiar la mente di yo soy la inteligencia perfecta activa en este cuerpo en este cerebro para los ojos y los oídos di yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos ponte a hacer estos tratamientos con empeño y no puedes fallar tienes las herramientas úsalas y evita toda palabra que recuerde la condición limitada anterior cuando estés consciente del yo soy no debe preocuparte otra cosa que tu propio mundo ya que tú has realizado que el yo soy está en todo te digo no hagas caso a lo que diga nadie solo de específicamente lo que tú quieras producir repite 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 yo soy la única presencia actuando en esto yo soy la única presencia actuando en mi mundo para encontrar cosas perdidas yo soy la inteligencia y el ojo que encuentra todo te va a asombrar la sensación que te va creciendo por dentro cuando tú no tengas que mirar a ninguna otra cosa sino a tu amado y magno yo soy borra de tu mente todo menos la operación consciente de yo soy pues es el más alto poder lograrás la idea de que todos estos aparente milagros se producen con facilidad si quieres iluminar tu hogar el lugar donde estás o estarás y yo soy la iluminación de este hogar o nombra aquello que desees sea iluminado yo soy la iluminación visible a través de este cuerpo ahora el yo soy que está en ti creo todo en el universo cuando tú entres en la confianza de tu yo soy él borrará toda obstrucción usa a menudo yo soy el poder y la presencia que apaga todo temor duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del dios hoy continúa este ejercicio y siempre sabrás instantáneamente lo que debes hacer la consciencia del individuo encubre la forma con los conceptos pertenecientes a él o a ella y cuando estos son agrupados alrededor del individuo que ha generado cierta energía no le impone a este otras condiciones que la de su propio mundo cada vez que te sientas gozoso o gozosa y lleno de impulso aprovéchalo úsalo y decreta cuando tú dices yo soy pensando en el poder infinito de dios has puesto en función ese poder para cumplir con éxito la idea que tienes en conciencia no se debe olvidar esto por un solo momento hasta que la verdad se radique y actúe automáticamente yo te digo que es imposible que seas afectado o afectada si te mantienes en la idea anterior úsala lo malo es que no se medita lo suficiente a menudo sobre esta verdad para que su maravillosa presencia entre en actividad dios gobierna tu mundo tu hogar tus negocios y eso es todo lo que te concierne regocíjate cree en esa gran presencia que mantiene en ti todo lo que tú puedas desear usar tú no dependes de cosas exteriores con esta feliz entrada a este magno poder y presencia que contiene todo no ves tú que si todo se acabara tú siempre estarías provisto yo quiero que sientas que aceptes con gozo y que con todo tu ser conozcas que el poder de precipitación no es un mito es real los que entren en este sentimiento con suficiente profundidad tendrán la precipitación de todo lo que desean hay niños que han sido castigados por ver seres angélicos y por manifestar que tienen una percepción interior son los padres de esos niños los que deberían ser castigados por atreverse a interferir en el don divino de la libertad del niño si los grandes vivieran más en el imaginar consciente y en la aceptación de la gran presencia cuya existencia duda la humanidad sentirían esa presencia elevándolos y dándoles su inteligencia amado amada si de pronto sientes que necesitas fuerza o valor expresa yo estoy aquí surgiendo y supliendo instantáneamente si tú necesitas armonía de mente o cuerpo y yo estoy allí supliendo instantáneamente y no necesitas esperar no le des un pensamiento al mundo a los individuos que no comprenden estas cosas continúa regocijado en la presencia activa visible de lo que tú desees manifestar y ver precipitado en tu vida y tu uso yo soy la presencia activa y visible de esto que yo deseo ya manifestado nuestro sentido común debe decirnos que a menos que nosotros esperemos aceptemos y gocemos ya aquello que deseamos como lo vamos a lograr el pobre e insignificante ser exterior se pavonea diciendo yo soy demasiado importante para poner atención a semejantes tonterías pues permíteme informarte que algún día los individuos que hablan así van a ponerse muy contentos con estos cuentos de hadas y llenarán su mente con esas ideas para verlas surgir en cada contacto con el mundo exterior de los negocios y cada vez que haya una condición negativa que aparente tocar tu mundo instantáneamente toma esta determinación yo soy la precipitación y la presencia visible de cualquier cosa que yo desee y no hay persona ni cosa que puede interferir en ello cuando yo hablo de precipitación no solo me refiero a la apertura de los canales invisibles sino a cualquier canal ya que todo es precipitación lo creado y lo no creado aún y no hay sino una pequeña diferencia de actividad cuando yo reconozco quien yo soy he entrado en el gran silencio donde está la más grande actividad de dios este reconocimiento debe traer grandes revelaciones al individuo si él o ella acepta esto gozosamente en tu experiencia exterior la práctica de cualquier actividad desarrolla más y más tu eficacia no es así si uno puede aplicar esto a una actividad exterior no ves tú cuánto más importante lo es para una actividad interior cuanto más lo uses mayor poder manifestarás sabes que tú puedes hacerlo con las cosas espirituales de manera más grande y rápida que con lo exterior ya que en el espíritu el poder actúa instantáneamente no hay espera cuando el yo soy actúa el hecho de que la musculatura se desarrolla con el ejercicio te debe hacer comprender que el mismo esfuerzo con el poder interno naturalmente tiene que producir muchos mayores resultados en todo desarrollo tanto del exterior como del interior la primera parte del ejercicio es mental debemos saber que no es sino un solo poder y energía y que viene de la presencia yo soy en cada uno por consiguiente el ejercicio de tus facultades interiores es llamado mental pero yo te digo que es dios en acción porque tú no puedes formar un solo pensamiento sin la inteligencia y la energía de dios para lograrlo por lo tanto tu actividad mental es la energía de dios en acción la gente permite que le entren dudas y temores con respecto a los conocimientos de esas grandes facultades que son libres y para el uso de quien las quiere utilizar en cualquier momento lo que pasa es que se encuentran sumergidas como un corcho mantenido debajo del agua el cual apenas se suelta salta a la superficie es lamentable que aquellas personas sinceras pasen tantos años esforzándose ensayando y dejando el uso de estas facultades y luego porque no las ven operar inmediatamente se dejan caer de nuevo en un estado de inactividad hasta que algo los vuelve a animar para recaer de nuevo el reconocimiento persistente y determinado de esta presencia yo soy te llevará al logro absolutamente cierto a menos que tú lo abandones yo veo en este momento a un buen número de personas que con un poquito de incentivo y la descripción sencilla de estas prácticas saltarán a la libertad especialmente aquellos que reciben la instrucción verbal junto con la radiación que la acompaña no es desastroso que los hijos e hijas de dios se sometan a las limitaciones cuando con un esfuerzo persistente y determinado abrirían la puerta y entrarían en esta gran cámara interior llena de luz joyas oro y sustancia de todos los alimentos del universo y luego con esta verdad plena frente a ellos estos individuos vacilan aún por la imposibilidad de creer que pueden dar el paso tomar este poder y ser libres amado amada de nuevo te digo canta la gran melodía de la presencia conquistadora del yo soy canta en tu corazón continuamente siéntela con toda tu habilidad agárrate fuertemente a esa determinación el conocimiento y el sendero de esta maestría se te abrirá y se te manifestará la libertad eterna simplemente continúa recordándote que ya has traspasado el velo cualquier maestría que el individuo haya adquirido sobre sus asuntos y su mundo es y siempre debe ser un retiro sagrado un santuario interior en donde ningún otro individuo inquisidor pueda entrar nadie puede lograr la maestría pretendiendo encontrar esa maestría en otros buscar encontrar y aplicar la ley del propio ser es el camino seguro hacia la maestría y únicamente cuando el individuo la ha logrado es que puede comprender realmente lo que es la verdadera maestría no hay sino un dominio que buscar y es el dominio sobre el propio ser exterior puedes marchar al lado de un maestro durante años y no descubrirlo hasta que las propias facultades interiores se lo revelen a uno se puede vivir en la misma casa con un maestro durante años y no saberlo hasta que surge una crisis y el poder real se revela que un maestro discuta o revele sus propios logros sería disipar sus fuerzas y eso no se debe hacer jamás si se tiene la dicha de una bella experiencia y luego es comentada con terceros generalmente hay tantas dudas que surgen en los oyentes y que se derraman sobre él que pronto comienza a dudar de sí mismo es verdaderamente cómico ver cuán convincentes son los argumentos ajenos cuando se escucha esos argumentos ajenos debe hacerse justicia a sí mismo a su yo superior y escuchar lo expresado por esa su experiencia interior en el propio momento en que comienza a entrar la duda si se le permite la entrada continuará entrando a raudales igual cosa ocurre con el yo soy si vuelves a él tu atención aquí crece la energía no ves que cuando deseas alguna revelación o inspiración al decir yo soy pone ese movimiento el poder con todas sus facultades con todas las sustancias y que tiene que asumir cualquier forma en que se fije la atención el yo soy es la mente insondable de dios al buscar comprensión la persona corriente sólo está contactando la memoria de lo que ha sido en lugar de ir al corazón de dios y extraer aquello que aún no ha sido para lograr hacer cosas poco comunes utiliza la siguiente afirmación conscientemente yo soy el corazón de dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente considera que eres aquello que deseas ver producido la presencia yo soy después el corazón de dios se entra inmediatamente en el gran silencio en el mismo momento en que se pronuncia yo soy si tú reconoces que tú eres yo soy entonces lo que sea que tú declares queda instantáneamente manifestado creer es tener fe en lo que tú crees que es la verdad hay pues un entretejido entre la creencia y la fe al principio se hace la creencia si se mantiene se convierte en fe si tú no crees que algo es verdad no lo puedes traer a la manifestación si tú no puedes creer en tus propias palabras cuando pronuncias yo soy tal o cual cosa cómo puede establecerse y manifestarse el dicho de chespierre no hay nada bueno ni malo el pensar lo hace así es absoluta verdad si ya sabes que la energía divina le entra al individuo en un estado de pureza perfecta entonces tienes que entender que es el propio individuo quien recalifica a esa energía imponiéndole su propia impureza esta energía le entra a la persona continuamente con el latido del corazón y él o ella la tiñe con su propia calidad y la proyecta hacia afuera este es su privilegio como creador la imagen y semejanza del padre nuestra conciencia individual está siendo proyectada formando ambiente en contorno nuestro por eso recibe vibraciones de pesar de tristeza de alegría de amor o bondad y la siente como si fueran propias si son buenas no tienen nada de qué preocuparse pero si son de impaciencia o de tristeza debe decirles que se retiren y ordenar que se transmuten para no continuar expandiendo esa atmósfera y contagiando a otros no consideres el elemento tiempo cuando afirmes algo que desees sea manifestado hazlo con gozo y manténlo firmemente hasta que se manifieste si mantienes constante la presencia yo soy mientras haces aquello que tú deseas entrarás en la plenitud y perfección de todo lo que ya está preparado para tu uso todo logro permanente debe ser el resultado del esfuerzo consciente de cada individuo qué es la lástima en este caso es ponerse de acuerdo con lo imperfecto no te dejes jamás invadir por la lástima pues es como si te dejaras arrastrar a las arenas movedizas teniendo alas con que elevarte a las alturas por encima de toda cosa destructiva no juzgues mantente firme en la presencia yo soy y todo manifestará la perfección para toda condición aparentemente imperfecta ya sea física o mental di yo soy la perfección de este cuerpo y de esta mente esto es solo apariencia así habrás puesto en acción a dios en tu interior no importa lo que tú oiga decir o lo que aparente ser en el mundo exterior mantente firme no te dejes afectar pues tú estás produciendo perfección y tienes que hacerla manifestar conscientemente si no has estado atento o atenta puede que hayas dejado entrar una expresión que te perseguirá por mucho tiempo si no la borras cuando conscientemente estés usando la gran ley conoce que el poder activo del pensamiento de dios sabe perfectamente la dirección hacia dónde va y actúa conscientemente recuérdale a tu yo soy que haga lo que sea necesario con esta afirmación y dile yo soy la inteligencia que califica esta situación adecuadamente si te encuentras en el caso de no saber qué hacer en un momento dado el todo es que vuelvas tu mente al yo soy que te guía te mantiene y te fortalece por qué se individualizó dios para tener algo a que amar porque fueron divididos los rayos para expresar amor el amor es el principio activo de dios cuando tú amas estás envolviendo aquello que amas en ese manto de dios en aquella presencia radiante jamás critiques la diferencia entre la compasión y la lástima es la siguiente en la compasión se invoca a la presencia yo soy para que produzca la perfección la lástima es energía con una sensación de imperfección y sólo intensifica la imperfección que se está manifestando cuando se dio la orden hágase la luz la primera actividad fue la obediencia surgió la luz en cantidades ilimitadas y así ocurre con todo lo que se refiere a la actividad exterior del único principio activo dios quiero decir que la primera actividad de todo lo externo es la obediencia perfecta a la presencia yo soy pues sólo así se puede expresar armoniosamente la esencia pura hay que esforzarse por mantener tranquila en todo momento la expresión exterior así sea entre amigos parientes socios o lo que sea de cualquier condición o edad pues cada vez que surge el impulso de discutir criticar o resistir es la señal de que la conciencia carnal se está entrometiendo para llamar la atención sobre ella ese es el momento de darle la orden de obediencia y silencio lo importante es conservarse en calma en gracia de amor luz y obediencia es inútil discutir silencia tú el exterior cuando entras ya en el sendero consciente la menor apariencia de resistencia o de perturbación le indica que debe decretar yo soy la obediente e inteligente actividad de mi mente y cuerpo yo soy el poder que gobierna y ordena todo armoniosamente todavía no puedo entrar a enumerar los elementos perturbadores de las actividades exteriores porque sería impulsarle una resistencia o tal vez un complejo de culpabilidad cuando esté lo suficientemente fuerte para escuchar estas verdades se les dará basta con la mención hecha de que deben estar en guardia para no aceptar la resistencia ni tentaciones de criticar cada uno debe usar muy a menudo la declaración yo soy la guardia invencible establecida y sostenida en mi mente mi cuerpo mi hogar mi mundo y mis asuntos esta guardia es la presencia yo soy y naturalmente es infinita inteligencia sobre las repeticiones las repeticiones no son necesarias solo si son traídas al presente en tu mente conscientemente la conciencia de esto establecerá esa guardia de actividad inteligente una vez que se ha establecido el impulso el momento volvamos al punto de que cada vez que usamos el yo soy sabemos que está actuando el poder del amor la sabiduría y la inteligencia divinas usa también la declaración yo soy la dión plenamente liberadora del amor divino recuerda que el amor como virtud o atribución de dios es una entidad viviente ya que dios es vida y todos sus atributos están vivos se sugiere como actividad preparatoria para cada día que declares con firmeza y con gozo sabiendo de antemano que el propio poder dentro de la declaración la hace mantenerse vigente yo soy el amor la sabiduría y el poder con su inteligencia activa lo que estará actuando en todo lo que yo piense y haga hoy yo le ordeno a esta actividad infinita que sea mi protección y que actúe en todo momento haciendo que yo me mueva hable y proceda únicamente en orden divino y es bueno que durante el día se declare yo soy la presencia gobernante que me precede a donde yo vaya durante este día ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades de esta manera se deja la puerta abierta para el flujo constante de la presencia interior que transformará tu mundo te impedirá el contacto con la desarmonía y hará que la paz y la armonía se hagan en todo contacto exterior no importa cuál sea la manifestación dentro o fuera del cuerpo debe adoptar la firme determinación de que su cuerpo es el templo del altísimo esta es una verdad incontrovertible y esta actitud mantenida conscientemente traerá el cuerpo a la actividad perfecta como es la intención divina se debe recordar en todo momento que no hay otra forma de lograr adquirir una cualidad o un atributo deseado sino reclamando lo sabiendo que existe en nuestro espíritu perfecto el exterior se ha acostumbrado a creer en la imperfección del ser humano y por consiguiente no puede manifestar perfecciones bajo tales condiciones el pensamiento de muchas personas es el siguiente bueno ya comprobé que no manifiesto esta cualidad que yo deseo yo te digo que no importa lo que esté manifestando el cuerpo o ser humano el fracaso es imposible cuando se ha puesto en movimiento el yo soy ya que se ha pronunciado la verdad además de movilizar los atributos de dios se ve a muchos a punto de manifestar una gran victoria y no solamente han fallado en el último momento por la duda y la falta de persistencia sino que le han cerrado la puerta por tiempo indefinido debe obligarse a mantener en su mente que cuando se ha puesto en movimiento el poder de dios al pronunciar el yo soy primero ocurre el caos universal antes de dejar de cumplirse la afirmación debe vigilarse con gran atención para no usar el yo soy en expresión negativa porque cuando se dice yo estoy enfermo o yo he fracasado o yo no estoy actuando correctamente se está lanzando esta magna energía para destrozar aquello que deseas lograr conociendo que yo soy que eres tú mismo cuando dices me duele la cabeza tengo el estómago malo o cualquier otra cosa similar estás lanzando la energía para que actúe en esos órganos en la forma que estás decretando pues es igual cuando usa diferentes verbos y el pronombre posesivo se refieren estos a una persona yo no hay sino una sola persona que pueda afirmar en tu mundo tú cualquier expresión que únicamente pueda ser apropiada por ti para ti está incluyendo la energía y la actividad de la presencia yo soy la actitud correcta es que si un órgano aparenta está rebelde hay que declarar y mantener con firmeza yo soy la única y perfecta energía actuando aquí por lo tanto toda apariencia de perturbación es instantáneamente corregida el sistema de los maestros ascendidos desde tiempo inmemorial ha sido el uso consciente de la presencia yo soy el reconocimiento y la plena aceptación de dios en acción en el individuo es lo que imparte más y más la inteligente actividad plena y completa de la presencia de dios esto es la práctica de la presencia de dios la deidad aquellos orientales que han alcanzado grandes alturas y que los hay sin duda lo han logrado a fuerza de meditar sobre esta verdadera actividad tal vez la verdad más sencilla y más poderosa que el individuo puede sostener es que cuando él diga yo soy pone en acción dentro de sí mismo consciente o inconscientemente la plena energía de dios sin adulteración alguna la energía se convierte en poder a través del uso consciente el hecho de que un individuo está encarnado como ser humano es una orden de elevar su mundo a un estado de actividad perfecta cuando la conciencia del individuo es elevada todo el mundo de ese ser es subido al plano de actividad interior cada vez que tú usas el yo soy pones la pura energía de dios en movimiento sin color ni tinte de concepto humano es la única forma de mantener la pura energía de dios incontaminada por calificaciones humanas enormes resultados se logran en corto tiempo por medio del uso de las afirmaciones siguientes yo soy la pura inspiración yo soy la luz pura en acción aquí visualiza esto en y a través del cuerpo en el propio momento yo soy la pura revelación de todo lo que quiero saber mantén para siempre dentro de ti la rienda del poder la gente temía abrazar el gran poder de dios y dejarlo obrar y que puede haber en dios que te dé temor tienes que reclamar o apropiarte lo que tú desees y yo soy ahora el ser ascendido que deseo ser esto te envuelve inmediatamente en la presencia ascendente yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana esto realiza quienes yo soy yo soy acepto ahora mi perfección completa y terminada ya usa las explicaciones de las afirmaciones para tu propia comprensión no dudes de este cuerpo mío es el templo de dios viviente y es ascendido ahora de a menudo yo soy el poder que gobierna esta actividad y por consiguiente siempre es normal en todo el universo no hay un individuo que pueda reconocer el yo soy ajeno para ninguna otra persona no puede dirigirse al yo soy colectivo y por supuesto porque en ese yo soy entra uno también pero no es lo mismo cuando se trata del yo soy individual cada paso alcanzado por ti en el reconocimiento de que eres es una adquisición permanente y no se puede retrogradar todo el mundo anda buscando la felicidad a veces llamada dicha y sin embargo muchos de los que buscan con tanto ahínco continúan pasando de largo ante la llave de esa felicidad la llave simple de la dicha perfecta y el poder inherente de la mente constante es el autocontrol y la autocorrección pero esto es facilísimo de lograr una vez que se aprende la verdad de que uno mismo es la presencia yo soy y la inteligencia que controla y ordena todas las cosas alrededor de cada individuo hay todo un mundo de pensamientos creados por el mismo dentro de ese mundo mental está la semilla la presencia divina el yo soy que es la única presencia que actúa en el universo y la cual dirige toda energía esta energía puede ser intensificada más allá de todos los límites por medio de la actividad consciente del individuo el camino seguro hacia la comprensión y uso de este poder consciente nos viene por medio del autocontrol qué quiero yo decir con esa palabra autocontrol primero el reconocimiento de la inteligencia yo soy como única presencia activa segundo que sabiendo esto sabemos también que no existen límites o limitaciones para el poder de su uso y tercero que nosotros los humanos habiendo recibido libre albedrío libre selección y libre actuación lo que tenemos en nuestro mundo circundante es todo aquello en lo que fijamos nuestra atención ha llegado el momento por fin cuando todos deben comprender que el pensamiento y el sentimiento forman el poder creador más grande en la vida y en el universo la única forma de usar ese pleno poder de pensamiento sentimiento que llamamos dios en acción es empleando el autocontrol y la autocorrección con los cuales se puede rápidamente alcanzar la comprensión con que usar y dirigir ese poder del pensamiento sin limitación alguna cuando se ha logrado el suficiente autocontrol el individuo puede mantener su pensamiento fijo en cualquier deseo así cuando se mantiene inamovible la conciencia en cualquier deseo sabiendo que la presencia yo soy es la que está pensando o sea que es dios en acción entonces se comprenderá que se puede traer a la visibilidad o precipitar lo que quiera que se desee o se necesite no es que no se pueda pensar en otra cosa si así fuera como podría uno realizar los mil y un deberes que colman nuestros días es que cada vez que se tenga que recordar el punto en cuestión se recuerda invariablemente que es dios o la presencia yo soy con todo su poder la que está actuando para precipitarnos el deseo oye bien ha sido comprobado en miles de formas que el efecto de una cosa no puede traer felicidad solo por la comprensión de la causa que opera es que el individuo se hace maestro o dueño de su mundo el autocontrol se ejerce pensando y diciendo inmediatamente frente a todo lo inarmonioso que se presente mi yo soy es perfecto acepto solo la perfección manifestada qué pasa entonces que le has abierto la entrada a dios yo soy y él endereza todo lo exterior dijo el maestro saint germain amado amada si pudieras comprender el esplendor magnificente que se manifiesta en ti cuando afirmas así tu autocontrol ante la actividad exterior duplicarías todos tus esfuerzos para lograr ese autocontrol y maestría sobre toda expresión exterior así es que se le permite a la magna presencia yo soy liberar su gran poder en nuestra conciencia y uso exterior ahora vamos a quitar de la mente el sentido de tiempo espacio y distancia la llave que abre la entrada a todas las esferas superiores los planos superiores está en la sencillez y firmeza del autocontrol debe recordarse esa gran verdad de que donde está tu conciencia estás tú y que el yo soy está en todas partes la conciencia de que hay espacio distancia y tiempo es sólo una creación de la humanidad pasar a través del velo finísimo que separa la conciencia de su pleno poder y actividad interior es sólo un asunto de estado de conciencia o sea de pensamiento y sentimiento aquellos que están esforzándose por alcanzar la luz están viviendo constantemente en esas altas esferas la belleza de estas esferas sobrepasa toda imaginación cuando entres en ellas consciente y voluntariamente encontrarás que todas las creaciones que existen allí son tangibles como cualesquiera de nuestros edificios de aquí con la afirmación yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido le será más fácil lograr esta maestría al hacerse consciente de que cuando ellos reconozcan la actuación de la presencia yo soy es imposible que ella sea interrumpida o que se le interfiera en forma alguna al saber que no hay tiempo ni espacio se tiene al alcance el conocimiento de la eternidad para entrar en una esfera más alta que el mundo físico plenamente consciente sólo hay que ajustar o cambiar la conciencia como hacerlo sabiendo que ya estás allí conscientemente afirma a menudo por el poder del círculo que me protege de este poder que yo he creado en contorno mío no puedo ser afectado ya por dudas y temores yo tomo gozoso el centro de mi yo soy y piso resueltamente cualquiera de las altas esferas en que yo quisiera entrar y conservo la clara y perfecta memoria de mis actividades allí con esta práctica te encontrarás rápidamente gozando de la libertad ilimitada y la felicidad perfecta de actuar en cualquier plano que tú escojas el gran obstáculo para la libertad humana ha sido la gran ilusión del tiempo y el espacio en la creencia general aquellos que han llegado a la gran desilusión de ver que la riqueza y los efectos exteriores de las cosas no pueden traer la dicha comprenden la gran bendición que dentro de su propio pensamiento creativo su propio poder y su propio pensamiento tienen toda la dicha la libertad perfecta y el dominio cuando el estudiante comprenda que aquello que él conecta su atención se le adhiere se convierte en él o él o ella se convierte en aquello con toda la intensidad que emplee verá la importancia de mantener su atención lejos de todo lo destructivo en la experiencia humana aprende a invocar en estos momentos la amada presencia yo soy antes de fijar la atención en las cosas destructivas al discutir y comentar los defectos de nuestros amigos familiares y asociados nos comunica esos defectos a nuestras propias conciencias y parece que aumenta el defecto que vemos en el otro esto es fijar la atención en lo destructivo y nos convierte en ello lo que nos incumbe es que mantengamos nuestra atención libre para que se fije en nuestro propio autocontrol impulsándolo a que se posee en lo que nos conviene pocos se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o estudiar un caso negativo y destructivo o que cuando alguien les ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente se están grabando y explicando ese caso en sus conciencias puras ensuciando las y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir pero yo quiero imprimir en tu mente que es tonto dejarse afectar y perturbar por actividades reales o imaginarias de la conciencia exterior una vez que sepan yo soy la única presencia todopoderosa actuando en mi mente mi cuerpo y mi mundo ya no podrán ser afectados ni perturbados por ninguna asociación del mundo exterior deben saber que están enteramente inmunes de las molestias y perturbaciones de la mente de otros no importa lo que traten de hacernos cuando el individuo se da cuenta de que su propio pensamiento y sentimiento le puede producir todo lo que él necesite se sentirá libre del deseo de las riquezas y todo lo que el mundo exterior pueda ofrecerle les aseguro que no existe un mundo sobrenatural en cuanto pisamos una esfera superior a ésta aquella se hace tan real y verdadera como ésta es simplemente otro estado de conciencia esto lo llevará al estado trascendente que consume la ansiedad por las riquezas del mundo exterior todas las cuales no son sino basura en comparación al poder creativo inherente en todo individuo este puede traer a la manifestación el poder trascendente a través del auto control y maestría yo te pregunto hijo de dios no vale la pena usar tu más sincero esfuerzo cuando sabes que no puedes fallar empuña el cetro de tu magno poder creador y libérate para siempre de todas esas ataduras y limitaciones que han torturado a la humanidad a través de las edades yo te aseguro que todo el que se empeña en adquirir esta maestría recibirá toda la ayuda necesaria aquel que tenga la comprensión de su habilidad creadora debe saber que él o ella puede crear todo lo que se le antoje tú sabes que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento lo mismo que cambiar tu pensamiento desde una condición de luz a una condensación muy espesa esto te hará ver que lo que tú haces en cada momento consciente y voluntariamente puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente manteniéndola en aquello que deseas manifestar el hecho de que tú no hayas precipitado aún de lo invisible a lo visible es lo que produce esa duda que te molesta hasta el día en que manifiestes una sencilla precipitación tu valor y confianza surgirán y en el futuro no tendrás inconvenientes en precipitar lo que quieras la atención es el canal por medio del cual la magna energía atraída fluye hacia su realización la humanidad a través de las centurias se ha formado estos muros de limitación ahora hay que derrumbarlos y consumirlos de cualquier manera que podamos al comienzo se necesita determinación para lograrlo pero cuando uno sabe que el poder de yo soy es el que está actuando también sabe que no es posible fallar en exterior solo tiene que mantener la atención fija sobre el objeto que quiere hacer visible se concentra y de pronto lo encuentra plasmado y se asombra al constatar que ha vivido tanto tiempo sin hacer uso de este poder cuando ya se es un estudiante sincero que está alcanzando la luz tiene que calificar todo lo que hay en su ambiente con la calidad de su presencia yo soy no importa qué apariencia tenga si el temor te hace creer en una presencia perturbadora tú eres el responsable ya que si hubiere una presencia perturbadora y tú la calificas con la presencia yo soy verás cuán imposible sería que ella te pudiera perturbar no hay sino una sola energía actuando y en el propio momento en que tú reconoces en ella la presencia yo soy tú has recalificado aquella actividad con perfección la expectativa es una poderosa conciencia calificadora la expectativa intensa es una cosa estupenda ella siempre manifiesta la humanidad a través de las centurias ha creado un velo que le oculta a estas esferas trascendentes ahora si él o ella lo ha creado entonces el sentido común y la razón le dicen que puede disolver esa creación mi deseo es transmitirles la sencillez la facilidad y la seguridad con que puede ser materializada la idea por medio del pensamiento y sentimiento creativos es cosa que se debe meditar esto disolverá la acción de podré yo y en su lugar dirá yo puedo y yo soy a toda afirmación y decreto agreguen que desean conservar la memoria de cada experiencia y resultados manténganse ácidos a una idea y sepan que cualquier conocimiento que necesiten les vendrá instantáneamente cuando permites que tu atención se fije en algo en ese momento le estás dando el poder de actuar en tu mundo es decir que no puede existir una cualidad o una apariencia en tu mundo sino aquella que tú mismo le des una de las cosas más importantes es la necesidad de darle tiempo a la meditación por la mañana o por la noche la de aquietar la actividad exterior para que la presencia interior pueda surgir sin obstrucción meditar significa realmente sentir la activa presencia de dios por eso cuando se entra en meditación no debemos arrastrar con nosotros todas las perturbaciones que nos han atacado hasta ese momento hay que quitar conscientemente del sentimiento y de la atención todo aquello que pueda perturbar pues es una actitud para sentir la presencia de dios y no para resolver todas las molestias cuando se dio aquella afirmación conoced la verdad y ella os hará libres la intención fue la de reconocer y aceptar la actividad de la gran presencia yo soy por eso primero hazte consciente de que el yo soy es el primer principio y que es la absoluta seguridad de liberación ahora mismo y segundo conoce que yo soy es la activa presencia que gobierna toda manifestación en tu vida y tu mundo perfectamente así habrás entrado a la verdad que te dará toda libertad nunca bajo ninguna circunstancia se debe atajar el agua que ya pasó por debajo del puente en otras palabras las experiencias desagradables las pérdidas o cualquier imperfección que haya ocurrido en tu vida no deben jamás ser abrazadas y mantenidas en el presente ya pasaron olvida y perdona el dar y perdonar es divino si un individuo ha entrado en un negocio y ha fracasado es siempre por la inarmonía mental de su actitud y sus sentimientos si cada individuo en circunstancias semejantes mantuviera con firmeza que sólo existe dios en acción lograría el éxito más perfecto desde el momento en que todos tenemos libre albedrío aquel que no controle su mundo sensorial se encontrará destrozando lo todo lo propio y lo ajeno tal es la gran ley a menos que el individuo corrija sus pensamientos y sentimientos y así los mantenga todo ser encarnado ha cometido cantidad de errores por esta razón nadie debe permitirse una actitud de yo soy más santo que tú sino que por el contrario se debe invocar la ley del perdón ya que si se está sintiendo crítica condenación u odio hacia otro hijo de dios sabrá que jamás podrá prosperar en vez de ello debe decirle mentalmente a la persona en cuestión te mando la plenitud de mi amor divino para bendecirte y para que prosperes esta es la actitud que libera de los fracasos de la actividad exterior aquellos individuos que están constantemente dando vueltas en sus mentes y en sus discusiones a algún negocio que fracasó deben saber que al final se destruirán ellos mismos si no apelan a la ley del perdón para borrar completamente aquella situación aquel que se mantiene en actitud vengativa por algún mal imaginario o real traerá sobre sí mismo la incapacidad mental y física aquel dicho antiguo a menos que tú perdones como esperar a ser perdonado es una de las leyes en la experiencia humana si pudieras ver cómo se pegan las cosas que ya no se quieren cuando se permite repasar las discordias que se considera que ya no tienen remedio la cosa más grande que la humanidad está buscando en realidad es la paz y la libertad que siempre son las puertas de la dicha no hay sino una sola manera de recibir esto y es conocer a dios en la presencia yo soy y que esta presencia es la única inteligencia que actúa en tu vida y tu mundo en todo momento adopta esto vívelo no hay sino una roca segura sobre la cual se puede construir la libertad financiera eterna y es la de conocer y sentir en todas las fibras del ser yo soy la sustancia la opulencia ya perfeccionadas en mi mundo de todas las cosas constructivas que pueda yo concebir o desear esta es la libertad financiera verdadera este concepto te la traerá y no dejará que se te escape por otra parte se puede usar conscientemente o inconscientemente lo necesario de esta presencia yo soy o de esta energía divina para acumular a través de la actividad exterior millones pero dónde está la seguridad de que los va a conservar yo te aseguro que es imposible que ningún ser en el mundo físico pueda conservar la riqueza acumulada si él o ella no tiene en cuenta que dios es el poder que la produce y la mantiene tú ves frente a ti constantes ejemplos de grandes riquezas que se van en una noche hay miles que en recientes pasados se han visto en este caso y si aún después de haberla perdido toma la decisión consciente yo soy la riqueza de dios en acción ahora manifestada en mi vida y mi mundo la puerta se les hubiera abierto inmediatamente para recibir de nuevo la abundancia porque se dice de nuevo porque si estuvieron ricos habían construido un gran momentum de confianza todos los requisitos estaban a la mano para que las riquezas continuarán pero en la mayoría de los casos de estas pérdidas se les permite la entrada a grandes depresiones a menudo odios y condenación que es lo que cierra la puerta al progreso permíteme asegurarte amado hijo hija de dios que jamás existió en este mundo una condición tan mala que estuviera fuera de la activa presencia de dios yo soy con su eterna fuerza y valor para reconstruir de nuevo la independencia financiera yo quiero que entiendan lo siguiente en estos días de derrumbe de tronos y gobiernos de fortunas individuales necesitan conocer y comprender que sus riquezas han volado por ignorancia e incomprensión la presencia yo soy en ellos dios en acción es el reconstructor seguro de la fe la confianza la riqueza lo que sea que quieran ellos enfocar con su atención consciente y así permiten ellos que esta energía interior fluya a través de sus deseos pues este es el único poder que jamás no haya logrado algo todo individuo que haya expresado una aparente pérdida económica debe inmediatamente usar la maravillosa afirmación de jesús yo soy la resurrección y la vida de mi negocio mi comprensión o lo que sea pertinente te digo francamente que no hay esperanza alguna en el cielo o tierra para aquella persona que persiste en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica condenación y odio de cualquier descripción y esto incluye hasta un leve desagrado esto nos lleva al punto vital de que sólo te concierne tu propia actividad y tu mundo no te incumbe juzgar a otro porque tú no conoces las fuerzas que lo influyen a él o a ella ni a sus condiciones tú sólo conoces el ángulo que tú ves vamos a suponer que alguien a quien amamos mucho esté actuando disparatadamente que es lo primero que hace el mundo en general juzgarlo y criticarlo la cosa más poderosa que se puede hacer en pro de esa persona es llenarlo de amor y conocer mentalmente yo soy dios en acción la única inteligencia y actividad controlando a este hermano o hermana muchas veces los argumentos verbales con semejante individuo forman una condición antagónica intensificando en vez de borrar la actitud en el trabajo silencioso lograrías tu objetivo con absoluta certeza nadie puede conocer lo que la presencia yo soy de un tercero desea hacer estas son verdades vitales que al emplear las traerían gran paz a las vidas de los demás muchas veces el esfuerzo puesto en algunos negocios no puede impedir la ruina de los mismos porque hay en la conciencia de los actuantes un juicio y condenación oculto o un sentimiento de odio disimulado hacia otro no hay ningún elemento que sea causante de tantos males del cuerpo y de la mente como el sentimiento de odio enviado hacia otro individuo no se puede predecir cómo irá a reaccionar en la mente y el cuerpo del que lo envía en uno puede que produzca un efecto y en otro un efecto diferente que se entienda bien el rencor o resentimiento no son sino otra forma de odio odio de un grado menor he aquí un pensamiento maravilloso yo soy el pensamiento y el sentimiento creador perfecto presente en todas las mentes y corazones de todo el mundo en todas partes es algo maravilloso no solamente da paz y reposo al que lo envía o al que lo genera sino que provoca dones sin límites que vienen de la presencia y aquí otro yo soy la magna ley de justicia y protección divina actuando en las mentes y corazones de todo el mundo puedes aplicar y usar esto con enorme fuerza y poder en todas las circunstancias yo soy el amor divino que llena las mentes y corazones en todas partes absolutamente todo en la experiencia humana puede ser gobernado por la presencia yo soy el uso de la presencia yo soy es la más alta actividad que se puede enseñar cuando tú dices yo soy pones a dios en actividad cuando sientas y conozcas la enormidad del uso de esta expresión realizarás el enorme poder del yo soy cuando tú dices yo soy el poder de dios todopoderoso no hay otro poder que pueda actuar habrás liberado y soltado la plena actividad de dios declara yo soy la memoria consciente y la comprensión en el uso de estas cosas cuando tú digas la presencia yo soy me viste con mi traje de luz eterna y trascendente esto actúa realmente en este momento el lugar secreto del altísimo es esta presencia yo soy las cosas sagradas que te estoy revelando no debes ponerlas a un lado son como perlas procura conocer siempre yo soy el perfecto aplomo en mi hablar y en mi actuación en todo momento porque yo soy la presencia protectora entonces la guardia siempre está montada la energía de dios está siempre en espera para ser dirigida inherente en la expresión yo soy está contenida la actividad auto sostenida ahora sabes que el tiempo no existe esto te trae a la acción instantánea y tu precipitación pronto tendrá lugar precediendo a la manifestación sentirás siempre una quietud absoluta yo soy la ley yo soy la justicia yo soy el juez yo soy el jurado sabiendo que el yo soy es todopoderoso afirma entonces que sólo la justicia divina puede hacerse aquí sabiendo que es la presencia de dios yo soy que late en tu corazón sabes entonces que tu corazón es la voz de dios y que a medida que tú meditas y dices yo soy la suprema inteligente actividad de mi mente mi corazón traerás a este el verdadero y divino sentimiento en que puedes confiar tanto tiempo ha venido la humanidad amando sólo con la periferia del círculo que una vez que el estudiante se dé verdadera cuenta de que dios es amor y que la actividad de dios se proyecta por el corazón comprenderá que el enfocar su atención en el deseo de proyectar amor hacia cualquier propósito puede generar amor a un grado ilimitado y que es este el privilegio supremo de la actividad exterior de la conciencia la humanidad no ha comprendido hasta ahora que el amor divino es un poder una presencia una inteligencia una luz y una entidad que puede ser engrandecida al tamaño de una llamarada sin límites que está en la capacidad de todo individuo especialmente si es estudiante de la luz el generar esta presencia de amor que se convierte en una invencible inagotable pacificador entidad presente en donde quiera que el individuo la dirija hay quienes dicen y creen que el amor no se le puede mandar y yo te digo que el amor es el primer principio de la vida y puede ser generado a cualquier grado y sin límite alguno para uso infinito tal es el privilegio majestuoso y el uso y dirección conscientes que se le puede dar al amor cuando digo generar quiero decir el abrirle la puerta por devoción consciente a la emanación de esta fuente inagotable de amor divino que es el corazón de su ser el corazón del universo por la contemplación de este poder infinito del amor te convertirás en una fuente tal de emanación que podrás disponer del uso infinito dirigiéndolo conscientemente cuando deseen apresurar su liberación de tales o cuales actividades exteriores molestias dolorosas se le recomienda afirmar yo soy la presencia que ordena la energía inagotable la sabiduría divina haciendo que mi deseo sea cumplido esto te hará libre de cualquier condición indeseable y en la forma que es permitida por la propia ley de tu ser y ya que conoces esto puedes saber también además esta presencia yo soy ahora permanece intocada por toda condición exterior perturbadora sereno yo pliego mis alas y moro en la acción perfecta de la ley divina y en la justicia de mi ser ordenando que todo en mi círculo aparezca en perfecto orden divino este es el mayor privilegio y debe ser su mandato en todo momento aquí te diré algo que debe ser de muy animador cada persona que está luchando por alcanzar la luz está siendo templada tal como el mejor acero para que dure el mayor tiempo soporte mejor todo y sea lo más fuerte esto es lo que la experiencia de la vida le trae al individuo cuando uno ansía ser liberado y siguen apareciendo experiencias atribulantes no son estas sino el fortalecimiento del carácter para darle la última perfecta y eterna maestría sobre todas las cosas exteriores puedes pues con esta comprensión regocijarte de la experiencia ya que éste está volviendo hacia la gloriosa maravillosa presencia yo soy para que te regocijes en ella así no te desesperes en medio de las experiencias que aparentan pesar sobre ti y enfréntate a ellas con regocijo porque cada paso hacia adelante lleva a la meta eterna y no tiene que ser repetido recuerda siempre usar la siguiente afirmación yo soy la fuerza el coraje el poder de adelantar a través de toda experiencia cualquiera que sea y permanezco alegre elevado y lleno de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia que yo soy para el atleta el momento antes de la carrera está lleno de gloriosa anticipación pero a medida que se aproxima a la meta y el adversario se le va acercando él pone todos sus últimos esfuerzos el aliento se le agota y con el último salto alcanza la línea de la victoria así mismo ocurre en el sendero sabes que con la práctica de la presencia yo soy no puedes fallar de modo que todo lo que falta es apretarse el cinturón armarse para lo que sea necesario y decirle adiós al adversario pero más afortunado que el atleta es el estudiante que sabe desde el principio que él no puede fracasar porque yo soy es la energía inagotable e inteligente sosteniéndome el poder de precipitación está dentro de la presencia yo soy esto debe ser recordado en todo momento yo soy el principio vital en este mi cuerpo en todas partes hasta en el corazón de dios soy la inteligencia gobernante del universo luego cuando yo quiera precipitar llevar desde lo no visible a lo visible algo no importa qué cosa sea yo sé que yo soy el poder actuante yo soy la inteligencia dirigente yo soy la sustancia que está siendo utilizada y ahora la traigo a la manifestación visible para mi uso la meditación de esta frase que acabo de expresar le permitirá entrar en esta actividad sin tensión ni ansiedad cuál es el trabajo de un maestro la misión del maestro no es la de asumir vuestras responsabilidades ni resolver vuestros problemas sino la de comunicar la comprensión inteligente que los discípulos puedan aplicar en sus vidas y así resolver sus propios problemas así adquieren la fuerza el valor y la confianza para continuar paso a paso en la maestría consciente que domina el ser y el mundo exterior no es sino una sola forma que todo aquel que posee sabiduría puede emplear para dar una ayuda permanente a aquellos hermanos que piden asistencia y es la de instruirlos en estas simples leyes que les darán la victoria y el dominio sobre el ser y el mundo exterior porque hacer lo que piden estos estudiantes o sea que se les resuelvan sus problemas sólo logra retardar su progreso y debilitarlos inmediatamente únicamente decretando su propia fuerza se logran las victorias y se gana la confianza que no puede venir de ninguna otra forma así entra el estudiante en la plenitud de sus propios poderes con la práctica consciente de su poderosa presencia yo soy el estudiante adelanta sin ninguna vacilación hacia su meta de victoria la razón por la cual no se le informa al estudiante sobre la asistencia que los maestros le están dando es para impedir que se le recueste sobre un soporte exterior sería el error más grande que pudiéramos cometer hacer o decir lo que haría conocer nuestra presencia por lo cual el estudiante ahí se apoyaría por lo demás no tiene nada que temer y debe saber que le damos siempre toda la asistencia posible de acuerdo al grado de adelanto que va logrando la presencia yo soy la hueste ascendida y el maestro jesús son todas una misma cosa a través del uso y el reconocimiento de la presencia yo soy yo te aseguro que puedes positivamente producir cualquier cualidad que desees manifestar en la conciencia exterior no tiene sino que ensayarlo lo que todos necesitan recordarle constantemente la conciencia exterior es que cuando se dice yo soy esto o aquello se está poniendo a dios en acción y que esto es la propia vida individualizada la vida del universo la energía del universo la inteligencia en el corazón del universo gobernando todo absolutamente todo es esencial vital recordarle constantemente esta verdad a la conciencia exterior esta conciencia produce el entusiasmo gozoso que irá aumentando continuamente en ningún momento debe haber un paro en el gozo de este uso porque es absolutamente el sendero de la completa maestría los estudiantes deben darse cuenta de que ellos son el poder consciente que controla sus vidas y sus mundos y que pueden llenarlos con cualquier cualidad que necesiten o que deseen aquellos que sufren de disturbios físicos intermitentes deben hacer conciencia a menudo de yo soy el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo y en conexión con esto deben hacer tan a menudo como puedan la respiración rítmica esto les dará un equilibrio de la respiración que es de inmensa ayuda para el control del pensamiento una cosa muy importante para los estudiantes sinceros es que deben evitar escuchar cosas perturbadoras y negativas porque éstas dejan entrar elementos indeseables que infiltran inconscientemente cuando materialmente no se puede evitar debe hacerse la siguiente afirmación yo soy la presencia guardiana que consume al instante todo lo que busque perturbarme así no solamente se protege él o ella misma sino que ayudará también a la otra persona aunque no se debe temer nada es necesario mantener una guardia consciente hasta que se haya obtenido la suficiente maestría para controlar los pensamientos los sentimientos y la receptividad procura mantenerte lo más posible en el gozo y entusiasmo de la presencia yo soy entregale todo el poder y no mantengas preguntas en tu mente tira todo a los cuatro vientos entregaselo todo y espera sus revelaciones mágicas la maravillosa milagrosa presencia es la que puede resolver todas las cosas todos los problemas y contestar todas las preguntas que necesiten revelaciones y contestaciones una grandiosa afirmación de inmensa ayuda es yo soy la milagrosa presencia trabajando en todo lo que yo necesito que se haga aquellos que meditan o contemplan lo que quiere decir yo o yo soy reciben resultados revelaciones y bendiciones fuera de toda ponderación mientras tu cuerpo duerme hay en los planos superiores un constante visiteo e intercambio de ayuda es algo de lo cual tu ser exterior no puede tener conocimiento en el mismo momento en que puedas tranquilizar la mente exterior y ponerla bajo control te vendrá tal cantidad de revelaciones que se atropellan en tu mente y sabiendo que yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo ya sabes que te es posible producir en forma visible y tangible cualquier cosa que tengas en la conciencia a medida que la presencia interior entra en actividad toda otra actividad cesa es lógico y necesario porque la actividad obedece a la presencia yo soy la actitud de espera o de expectativa es vital cuando se espera recibir algo de la presencia interior es una facultad grandemente beneficiosa para el que la cultiva si hemos hecho un proyecto que esperamos con gozo nos sentimos llenos de expectativa podemos hacer uso de esta expectativa que es de gran ayuda para que se manifieste lo que deseamos si quedas para encontrarte con alguien en un sitio determinado sales con la expectativa del encuentro asimismo si deseas algo ya sea material o de otro tipo un requisito para lograrlo es la expectativa de ser o tener porque no ponte en expectativa ya las experiencias resultantes de los aparentes misterios de la vida cuando son bien comprendidos son bendiciones disfrazadas ya que cualquier experiencia nos hace volvernos hacia la única presencia yo soy dios en acción nos habrá servido de maravilloso propósito y bendición las situaciones desafortunadas se producen porque las personas se ponen siempre a buscar en los orígenes externos su existencia la inspiración y también el amor que no es sino la presencia suprema y su poder en el universo no importa cuáles sean las condiciones a las cuales tengamos que enfrentarnos no debemos perder la idea de que el amor es el eje del universo sobre lo cual todo gira esto no significa que tengamos que amar la enarmonía la discordia o ninguna otra cosa que no parezca a lo divino pero si podemos amar a dios en acción a la presencia yo soy en todas partes pues lo opuesto al odio es el amor y nadie puede odiar sin haber amado profundamente primero cada ser humano es un poder y debe ser el principio gobernante de su vida y su mundo en el hecho que dentro de cada ser humano está la presencia yo soy siempre actuando se puede ver que cada uno mantiene entre sus manos físicas el centro del dominio y debe recordar que la invencible presencia de dios es en todo momento la actividad inteligente de su mundo y sus asuntos esto le mantiene la atención alejada de la apariencia exterior que jamás contiene la verdad a menos que sea iluminada por la presencia yo soy no importa cuál sea el problema solucionar no hay sino un solo poder una presencia y una inteligencia que pueda resolverlo es el reconocimiento de la presencia de dios contra la cual no puede interferir ninguna actividad exterior a menos que la atención se separe consciente o inconscientemente de este reconocimiento y la aceptación del poder supremo de dios el principio vital continuamente activo es siempre tratando de expresarse en su perfección natural pero los seres humanos con su libre albedrío consciente o inconscientemente lo califican con toda clase de distorsiones el individuo que mantenga su atención firme en la presencia yo soy en dios y con dios se convierte en un poder invencible que ninguna manifestación humana puede derrumbar al hacer consciencia de yo estoy aquí yo estoy allá aparecen personas que nos ayudan cuando esto es necesario ya que el yo soy está dentro de aquellos amigos también la liberación de todo dominio o interferencia solo puede venir por esa presencia yo soy dios en acción en la vida del individuo muchas veces requiere gran tenacidad aferrarse a la presencia cuando las apariencias parecen estar dominando hay un viejo refrán que dice nadie ha fracasado mientras no se rinde esto es verdad porque mientras un individuo se una a dios como su inteligencia gobernante no hay actividad humana que puede interferir en la gran emanación que fluye alrededor de uno a través de la centuria la humanidad le ha dado su atención a las apariencias invitando así a toda clase de discordia y malestar pero hoy hay miles que están llegando a la comprensión de que la presencia de dios dentro de ellos es absolutamente invencible hasta el punto de encontrarse continuamente elevados por encima de la injusticia la discordia y la inarmonía de la creación exterior mientras los humanos no aprendan a mantener su atención en la presencia yo soy o dios interior se encontrarán rodeados por lo indeseable pero por medio de esta presencia yo soy cada uno tiene el poder de elevarse por encima de la discordia y la perturbación de esa creación exterior al principio cuesta trabajo mantenerse firme cuando los nubarrones aparentes pesa mucho pero la actividad dinámica de la atención fija en la presencia de dios interior es como el rayo que penetra y disuelve la amenazadora tempestad a medida que se adelanta se siente uno más y más invencible ante la creación humana que ocasiona tanto disturbios la frase de jesús conoced la verdad y ella os hará libres fue sin duda una de las verdades más grandes y sencillas pues la gran base es el saber que esta gran verdad a que él se refirió era el recuerdo de la invencible presencia de dios interno si tú sabes eso y estás seguro o segura de ello y lo repites en toda ocasión entonces si sabes que tienes la presencia dentro de ti el próximo paso es determinar yo soy la presencia iluminadora por lo cual nada que yo necesite saber puede ser sustraído ya que yo soy la sabiduría yo soy el poder revelador que me trae todo ante mí para yo poder comprender y actuar de acuerdo es muy fácil una vez que se ha comprendido que yo soy la única inteligencia y la única presencia actuando el ver cómo tienes tú el cetro entre tus manos físicas y a través de esa presencia yo soy puedes obligar a que todo lo que tú necesites saber te sea revelado y yo te aseguro que esto en ninguna forma interfiere con el libre albedrío de ningún otro individuo y que no hay error ni ningún daño en reclamar y pedir lo que es de uno propio pues al hacer esto no se está interfiriendo con nadie si en cualquier momento alguien hace por quitarnos lo que nos pertenece tenemos el derecho de ordenar a través de la presencia yo soy que todo el cuadro sea ajustado o que lo nuestro no sea devuelto en esto tenemos que tener mucho cuidado de que cuando pongamos la ley divina en amor y que la justicia divina comience a manifestarse no nos llenemos de la lástima e interrumpamos la acción de la ley cuando los seres humanos son gobernados enteramente por su ser exterior y no piensan en el poder de dios que les da la vida muy fácilmente cometen toda clase de injusticias pero esto no significa que nosotros les vamos a permitir hacerlo en nuestro propio mundo no sobre todo cuando sabemos que tenemos el poder de dios para ordenar y pedir la corrección y la justicia en todas partes quiero que desatención a lo que voy a compartir contigo una chica que conocí estaba atravesando un problema y siendo ella muy espiritual le dije que afirmara sus derechos y justicia siguió mi consejo y empezaron a pasarle cosas a aquellos que querían obrar injustamente con ella por su bondad de alma comenzó a arrepentirse y a desear que no hubiera pedido justicia vino a mí y me dijo que debo hacer y yo le contesté afirme en el decreto que usted ha hecho usted no es responsable de las lecciones que tienen que aprender los individuos que le han dañado de manera que déjeles recibir sus lecciones y no permita que esto la perturbe cuando los seres humanos comienzan a actuar mal en este momento y minuto ponen en movimiento la gran ley universal de la retribución y no pueden evitar que les golpee esa retribución algún día en alguna parte del mismo modo que ellos no pueden detener la acción de los planetas para la víctima inocente la retribución parece tardar mucho en aparecer pero tanto más tarde tanto más poderosa es su acción cuando llega no hay ningún ser humano que pueda evitar esta ley muchos han creído que algo malo puede serles enviado por otro pero yo les aseguro que no es así la única forma es no dar paso a los pensamientos indeseables dejando así entrar el odio la crítica y la condenación entonces si se ha hecho esto habrá generado aquella cosa en la que él o ella cree aquel que conoce el poder de dios dentro de sí no tiene por qué temer nada de nadie cada uno puede experimentar si desea la plenitud de la actividad de dios en su vida y en su mundo es sencillamente el hecho de escoger lo que tú quieras tener si quieres paz y armonía conoce esto yo soy el poder que lo produce si quieres a gustes en tus asuntos conoce lo siguiente yo soy la inteligencia y el poder que los produce y ninguna otra actividad exterior puede impedirme lo en el aparente misterio de la incesante actividad de la vida está la magna presencia yo soy siempre dispuesta a bendecirte con gracia inconcebible si tú se lo permites y cómo es que se lo permites por la aceptación gozosa de esta magna presencia y este gran poder en ti y no vaciles en invocarla para que actúe aún en los más mínimos detalles en tu diario vivir no te importa cuán insignificantes te parezcan pues no hay en el universo otra energía que actúe a través de tu conciencia tu mente tu cuerpo y tu mundo y a menudo en cada cosa que quieres que se haga yo soy la presencia esto abre el canal para que actúe el poder de dios trayendo lo justo no tengas con miseración por lo externo que en su ignorancia procede mal así sea en ti o en otro mantente calmo y sereno sabiendo que dios es la única inteligencia y poder actuando en tu mundo y tus asuntos yo soy en ti es la fuerza y la sanación autosostenida manifestándose en tu mente y tu cuerpo esto te mantiene en mayor entonación las personas que comprenden esta ley no están sujetas a la injusticia ni las condiciones que trata de imponerles el ser exterior de los demás recuérdale esto a menudo a la mente exterior asegúrate siempre que dentro de ti no hay sino la presencia y el poder de dios actuando en ti y en tus asuntos repiten muchas circunstancias que no hay nada oculto que no me sea revelado esta afirmación es muy necesaria tampoco olvides que frente a lo que hagan los terceros la salvaguardia es llenarlos de amor divino cuando la gente trata de gozar haciendo alguna maldad e injusticia a otro no lo logran pues siempre pierden alguna facultad por medio de la cual la hubiera podido gozar los demás tienen el mismo privilegio que tienes tú de alinearse con dios y si no lo hacen eso no es asunto tuyo dios es la presencia y el poder todo omnisciente que sabe y descubre todas las cosas tú puedes decir por otro amada presencia yo soy en este individuo invoco tu poder consciente tu perfección tu sabiduría y tu inteligencia directiva a que hagas que todo se le ajuste y reciba la paz y el descanso que tanto necesita yo soy la presencia que manda y dirige que esto sea hecho ahora elévale su conciencia a la luz incandescente en la cual ella o él puede ver y conocer el respeto y belleza que son suyos por su propia creación y servicio es un error permitir que la lástima nos arrastre a metros en condiciones muy destructivas toma la postura de yo soy la única presencia actuando allí para ayudar a aquellos que han desencarnado yo soy la presencia que mantiene a esa persona en la esfera a que pertenece enseñando e iluminando si logras la idea correcta de llenar de amor a tu propio ser divino recibirás alivio total de toda discordia para perfeccionar condiciones y yo soy la presencia ordenando y sanando esta situación en general se han distorsionado las cosas lastimosamente el individuo que desea ascender a la presencia yo soy y vivir allí necesita la energía que precisamente desperdicia esto es lo que hace imposible asirse a la presencia yo soy lo suficiente para lograr la maestría es el 95 por ciento de la causa de la vejez la pérdida de la vista del oído y de la memoria ya que estas facultades dejan de funcionar cuando cesa de fluir la corriente de energía vital a la estructura celular de la masa cerebral pero esto no lo reciben bien los individuos hasta que lo aprenden a fuerza de golpes la voluntad no puede nada sin esta energía vital esta energía que las personas desperdician es la fuerza que les permitirá unirse firmemente a la presencia yo soy es la vida que necesita para asirse a la presencia de dios yo soy cuando el ser exterior ha pasado centurias usando su fuerza vital para crear condiciones erradas ese desperdicio se vuelve un drenaje abierto y está constantemente contra la conciencia individual no hay sino una sola manera de cambiar aquello que se haya construido por ese canal erróneo que mantiene al ser atado al mal uso y a la mala manifestación es que cada vez que se presente la ocasión o la expresión del falso concepto dirigir el pensamiento instantáneamente al ser superior lo único es cambiar la atención y salir de allí en la forma siguiente yo soy la presencia que cambia esto y lo cambia ahora porque la acción de dios es siempre instantánea tú posees un poder inmulnerable e invencible si eres de los que conoce y practican la presencia yo soy la ley del perdón es la puerta abierta para llegar al corazón de dios es la nota tonal el eje del universo aquí están los puntos más profundos de esta plática no los uses para enseñar a principiantes pues no lo entenderán usa estas afirmaciones como oraciones repítelas a conciencia yo soy la resurrección y la vida yo soy la energía usada en cada acción yo soy la luz iluminando cada célula de mi ser yo soy la inteligencia la sabiduría dirigiendo cada uno de mis esfuerzos yo soy la sustancia omnipresente sin límite que puede usar y traer a la forma yo soy la fuerza la comprensión perfecta yo soy la habilidad para aplicarla constantemente yo soy la verdad que da libertad perfecta ahora yo soy la puerta abierta a la luz de dios que nunca fracasa doy las gracias he entrado en la luz de lleno usando la comprensión perfecta yo soy la vista que ve todas las cosas visibles e invisibles yo soy el oído escuchando las campanas de la libertad que tengo ahora yo soy la habilidad de sentir la más embriagadora fragancia positiva a voluntad yo soy la totalidad de toda perfección que desee manifestar yo soy la comprensión total poder y uso de toda esta perfección yo soy la revelación total y el uso de todos los poderes de mi ser que yo soy yo soy el amor el magno poder motriz detrás de toda acción deseo darles bajo toda esta radiación la más cariñosa advertencia de vigilar sus emociones para que en ningún momento acepten un sentimiento de envidia de los progresos que otro logre